Activistas pro-inmigrantes rechazaron la reinstauración de los llamados protocolos de protección del migrante, anunciada hoy por el gobierno norteamericano, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. Hay grandes riesgos, no funcionó al principio. La administración Biden reactiva el programa también conocido como Quédate en México, obligado por un fallo judicial emitido en agosto y traza acordar con el gobierno mexicano algunas condiciones. De seis municipios en toda la frontera donde van a regresar a estas personas, estamos hablando de la última estadística que dieron de más de 20.000. Destaca que los trámites se resolverían generalmente en seis meses y con acceso adecuado a asesoría legal. Además, Estados Unidos ofrecerá vacunas contra el COVID-19 a todas las personas inscritas. También se compromete a trabajar con el gobierno mexicano para garantizar que haya refugios seguros. Estas familias recién llegan a la frontera buscando refugio. Estamos buscando donde quedamos y nos dicen que toda la verga está llena y no tenemos dinero para pagar el hotel. La noticia del nuevo acuerdo aumenta sus preocupaciones. No está bien, porque si es que estamos pidiendo asilo es que nos echen para allá. La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados informó esta mañana mediante un comunicado que no respaldan la reactivación del programa conocido como MPP, pues consideran que viola el debido proceso y no respeta el derecho a la seguridad de los solicitantes de asilo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. That's cool.